Bueno, damos por finalizado la tardicita de Domi de cuadrangular, de la Mestrosa. Primero que nada, agradecer a la institución de participantes por haber participado, por la colaboración. Sí, estamos allá. Bueno, vamos a hacer entrega de los trofeos. En primer lugar, el cuarto puesto es para la gente de Gendler, que no quedó ningún representante. Y entonces vamos a llamar al tercer puesto, que es la gente argentina del OPE, que va a recibirlo el técnico, en nombre del club. Adiós. Gracias por venir. Adiós. Ahí, ahí, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí, Piñero? No, porque es que no saqué tanta foto. ¿Vamos? ¿Listo? Estamos, listo, listo. Bueno, en el segundo puesto se jugó la final hoy, la gente amiga del club atlético argentino de San Carlos, la va a recibir el capitán, el arquero del equipo. Gracias. Bueno, el trofeo de primer lugar a la institución organizadora, esta vez nos tocó a nosotros ganar el torneo, así que llamamos a uno de los capitales del equipo, que es Nicolás, para que reciba el trofeo. Gracias. ¡Aplausos! La familia de Felipe en su totalidad que es un premio para la valla menos vencida del torneo ellos como dijeron, como Felipe se desempeñaba en ese puesto querían donarle un trofeo, un presente a la valla menos vencida así que le tocó al arquero de mi institución ¡Aplausos! 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 Bueno, y antes de pedirnos ya agradecer a, como ya dije antes a las cuatro instituciones que participaron de Guarambular a la familia de Felipe y también a los dos oficiantes que tuvo el torneo que son Molino Matilde que está Federico en representación de la empresa y a la comuna de San Carlos Sur también que también está Federico Exactamente Aparte del apoyo de la empresa y la comuna aparte del apoyo en este torneo en especial son dos respaldos que tenemos durante todo el año para poder desarrollar la actividad del fútbol ¡No, eso mereces! ¡No, eso mereces!